¿Cómo has visto el partido? Bueno, pues, partido difícil, con mucho calor. El campo también estaba ardiendo y bueno, también eso se nota en el rendimiento de los jugadores. Pero bueno, nosotros intentamos, creo que luchamos hasta el último minuto. No nos ha salido nuestro mejor partido. También hay que tener en cuenta que tenemos un equipo joven y experto en la categoría. Y bueno, creo que partido a partido nos vamos encontrando mejor. Y el equipo se va sentando a la idea del míster. Y nada, esperamos que seguire adelante. La próxima jornada saca los tres puntos y seguir sumando como hemos estado haciendo. ¿Y de tu rendimiento en el partido? ¿Cómo te has visto? ¿Qué sensaciones te llevas? Bueno, salir a la segunda parte, intentar ayudar al equipo a mantener el punto. Si teníamos alguna ocasión a la contra de marcar. Y nada, pues, la verdad que bien. También el partido se nos puso en contra con el gol de ellos. Pero bueno, como decía, seguir ya se acabó. A pensar la próxima semana. Y intentar sumar en casa, ¿no? Sí, sí.